Hola que tal amigos, hoy un nuevo fin de semana, estamos compartiendo en el bautizo de Alexander junto a mi amigo Daniel Vamos a estar viendo a ver que gustos musicales tiene la gente, ojalá el frío no nos haga escapar, saludos desde Cochama, Bolivia ¡Gracias por ver el video! 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 Sábado por la noche con la familia Chávez y la familia Fabián Pasará, pasará, el último se quedará Cuidado con la bendición ¡Dale, dale, vamos! ¡Unita más! Parece que va a llover, parece que va a llover El cielo está nublado ¡Vamos! Parece que va a llover, parece que va a llover El cielo está nublado Nos tienen ronca, porque somos de la luz Nos tienen ronca, porque somos de la luz Ahora, puestos, puestos, puestos La voltita, la voltita ¡Esa mano árbitro! ¡Viva, guarda y go! Se acaba, se acaba ¡Viva, guarda y go! Sábado por la noche con la familia, los amigos Nos tienen ronca, porque somos de la luz Nos tienen ronca, porque somos de la luz Nos tienen ronca, porque somos de la luz Y nos vamos de la luz Nos tienen ronca, porque somos de la luz Y es una velocidad ¡Viva, guarda y go!